Catalina de mi vida Que como me voy a casar, porque soy muy humildita Que como me voy a casar, porque soy muy humildita En el pelo y colochao, una cara muy bonita De tamaño soy chiquita y de cuerpo soy gordita Y por eso me de pelo y quiero...